hola amigos hoy día traemos un nuevo book de experiencia para que puedan subir niveles en su cuenta ya que muy pronto marzo 19 ya se termina la temporada y nos falta algunos niveles para poder desbloquear todo y bueno lo que vamos a hacer es en esta parte venir a estos paneles pone este código ya saben las personas de ps4 solamente ponen el código bueno solamente pongan un número nada más no pongan nada de sin la interrogación la uve nada gente solamente el número y la persona de pc si en la parte de abajo va a estar el código lo copias y lo pegan nada más gente miren que 40 59 27 27 91 07 12 y 525 sería el código ahora lo conocer es ingresarnos a lo que es la la isla ya saben una y caso y una suscripción nos ayuda a seguir trayendo más contenido como este aquí a ver vamos a darle aquí a la ruedita le damos iniciar mi gente iniciar juego muy fácil muy muy fácil mi gente activo antes de comenzar ya sabe ya saben venir a la parte de interactuar con el código de creador puedes poner el código creador de la persona que hace el mapa o puedes poner el código creador de nuestro canal y así no estarías apoyando y se te agradecería demasiado nada y ahora lo que vamos a hacer es ingresar a la primera al primer círculo vamos a ir de uno en uno uno dos tres cuatro cinco y así sucesivamente vamos a darle por esta parte avanzamos y miren que en la parte de al fondo hay una llama esta llama vamos a tener que interactuar en esta parte mi gente vamos a tener que interactuar con esta llama para que no de experiencia miren que esta llama le damos interactuar buscamos vamos a tener que abrir la llama y boom miren gente la parte de arriba 16.000 de experiencia esto también va dependiendo de cuánto haya hecho bug en lo que es el juego y aparte unos segundos después te da experiencia me me dieron 727 como le dije esto va a depender de cuánto hagas en el juego ahora si le damos jugar finalizar juego no hay problema mejor mi gente no hay problema volver a la sala jugar de nuevo le vamos a guardar de nuevo y aquí vamos al siguiente recuadro así de uno en uno y terminó llegas al 5 repite de nuevo al 1 hasta que te deje de dar experiencia mi gente hasta que te deje de dar experiencia vamos a darle de nuevo a ver avanzamos avanzamos ya saben no se olviden poner el código creador de la piel en la tienda de forno y así nos ayudaría demasiado en lo que es el seguir creciendo en el canal y trae más buggeos como este y boom gente vamos a seguir recibir más experiencia 16.000 de experiencia más y así mi gente uff nos seguimos subiendo de experiencia esperamos un momento más y ahí no debería dar otra experiencia a ver ya no nos dio aparecer no sale de nuevo finalizar juego aquí le damos y jugar de nuevo y así sucesivamente mi gente sucesivamente vamos a seguir ganando experiencia ya saben un like al suyo una suscripción nos ayuda a seguir trayendo más contenido no vemos gente no ya saben suban sus niveles que muy rápido van a poderlo hacer con este método y y y boom 17 mil y y y y y